Los laboratorios de calibración son algunos de los servicios que Experto ofrece a la industria de varios sectores. Acompáñanos a conocerlos. Yo soy Margarita Magdaleno y esto es Reporterio Industrial Mexicano. Experto Integral System es una empresa que en el mercado está enfocada a asesorar y ayudar a las empresas y proveerles de equipos que les puedan ayudar a probar sus productos en áreas de corrosión, en cuestiones metalmecánicas, plásticos y color y pruebas en general en área automotriz, en área de los plásticos, es en donde más podemos estar en el mercado. Sin embargo, nos ha dado el gusto de cooperar también con las empresas que se dedican a la alimentación, al área farmacéutica y creo que en todas las áreas hemos podido estar interviniendo. Tanto los productos como los servicios que ofrece nuestra empresa es el ayudar a las empresas a asegurar que sus productos tendrán la mejor calidad en el mercado. Y esto es lo más importante para el experto y para todo el equipo que en ellos trabajamos.